Buenas, ¿qué pasa taticos? Bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Vice Club, Baby Pantera, Glosito, chicos, tercer adelanto de Amirino, nuevo disco de BabyPi que en cuanto salga, pues lo reaccionaremos completo en Twitch como siempre He visto que ha sacado también ahora mismo Glosito el vídeo de Mick Jagger que ni me lo he escuchado, así que ya está, aprovecho y le doy a las dos Eh, nada, creo que salió el viernes, eh, me habéis dicho que está bastante chula, la verdad Pues es que iba a decir, me habéis dicho que está bastante dura, pero es que había un chaval que me acaba de hacer un tic-tac y justo ha dicho algo así, ¿no? En plan, me habéis dicho que está bastante fuego, eso nunca lo he dicho en la vida pero bueno, no sé, un chaval bastante gracioso ahí de artistas que me ha hecho yo como un tic-tac parodiándome Y ya está, eh, eso, que tercer adelanto, que el anterior fue el de Cruz y que lo reaccionamos el primero fue el de Ilirra, que creo que no lo reaccionamos, pero bueno, como le vamos a dar el disco completo cuando salga pues ahí ya se reaccionarán todos Anyway, Baby Peepantera La verdad que ahora mismo de las mejores duplas del rap game español Vamos a ver qué es lo que es Siempre, Tete, si no estás suscrito, suscríbete Dejame un like, a ver si llegamos a 400 likes Y veríba un comentario Vamos a ver qué es lo que es Guapo el sonido del cargador Estoy ya cansado, ¿no? Lo bueno que me parece Típica base que te juro que me podría escuchar sin, sabes, sin letras Es que mete ahí como los recursos, sabes, de, pues eso, el cargador Supongo que es echándose una copa de link, entiendo, ¿no? Es guay Cuando entro para el club, zorro mueble increíble Cuando estoy con la vanga, zorro, me siento invencible Un par de sargentos radiando porque aún soy hombre libre Ella ama a Glosito porque vive lo que escribe Porque vio lo que se dio, un par de fans eran contrarios Y le voy a hacer una pa' cada resto domiciliario No mucho curro, baby, no hay tiempo pa' balneario Dame un par de años más, monto un spa dentro del barrio En su línea, hermano, en su línea No fallan, ¿eh? Vaya, vaya abuso cuando se juntan, por mi madre O sea, me parece increíble No fallan un puto tema, la verdad Con sus barras típicas Pero que siempre como se está reinventando Y Baby Pea ahora está en modo xilófono, ¿no? Lo que suena no es como una especie de como de xilófono Me mola mucho porque el rollo lo escuchan, ¿no? Sin el tag y dicen, pues mira, esto es suyo Ella ama a Glosito porque vive lo que escribe Porque vio lo que se dio, un par de fans eran contrarios Y le voy a hacer una pa' cada resto domiciliario No mucho curro, baby, no hay tiempo pa' balneario Dame un par de años más, monto un spa dentro del barrio Y esa ha sido bastante buena Debo mucho que curro, baby, no tengo tiempo pa' balneario Dame un par de años y monto el spa en el barrio Real Cartel 6 RFC Fandar Yeah Yeah Qué guapo, baby T-T-T-T-T-T-T-T-E Yeah Yeah Oh, oh Yeah Demasiado designer Yo no estoy en AAA F*** Demasiado favores Yo nunca he pedido nada Ey Demasiada hall Pero siempre fue un chico listo Yeah Estas facas gordas Jamás te dejan en visto Madriguez cada semana Salomónico y cubano Demasiada hall Yo sí Pero yo siempre fue un chico listo Demasiadas pacas Que nunca te dejan en visto Barrastete Por favor Yo nunca he pedido nada Ey Demasiada hall Pero siempre fue un chico listo Yeah Estas facas gordas Jamás te dejan en visto Madriguez cada semana Salomónico y cubano La Madrid en el poblado En Miami Lita y La Habana La M4 está de walkie Dispara concentrada A tu hoe una gafa a Prada Que le tapen todas las caras All the f*** Diamantes con ventanas Real Dope Boys No janguea con las ranas Real Dope Boys Como Dimitro Sedra Flenery RF Cartel Nunca hablamos de los feroes Cuando entro en el club Zorra mueve la increíble Cuando entro con el gang Zorra me siento invencible Paro de sargento radiando Porque aún soy hombre libre Ella ama Glosito Porque vive lo que escribe Porque vio lo que se dio Un par de fans Serán contrarios Y les voy a hacer una Pa' cada resto domiciliario Le hago mucho curro Baby No hay tiempo pa' balnear Y dame un par de años Más Y hago una spa Dentro del barrio Go Bro, te lo juro Es increíble Cuando se juntan No fallan un puto tema O sea Es loquísimo Es loquísimo Y el disco de Baby Pea Pues como el que sacó El año pasado Que reaccionamos también En Twitch El de Nonchalant Que fue de mis discos favoritos Del año pasado Los discos de productores Hermano Te juro por Dios Que Me gustan mucho La verdad No sé cómo No se hace más Sabes No sé cómo ¿Por qué más productores No se animan A hacer Discos de productores Reaccionamos el de All Parts Que estuvo Durísimo El de Pipo Que estuvo durísimo El de Jay Cash Que estuvo durísimo Y ahora el de Baby Pea Otra vez Y es lo que te digo hermano No Cuando se juntan Ellos dos no hay fallo Es como Yo qué sé bro Como cuando se juntaba Messi Con No sé Messi con Xavi Por ejemplo Con Iniesta No hay tiempo pa' balneario Dame un par de años más Y aún es pa' dentro del barrio Go Pero bueno Yeah De Q Yo no Sala para Cruz Madrid Aliguero Yeah 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 La base Te lo juro por Dios Que es que Es el tema Es el tema Fuera de coña O sea Que lo cito Con Baby Pea O sea No hay otro que No hay otro que case mejor con él Pero bro Esta base Se la pone Me grabó aquí Algo Cualquier cosa Y seguiría sonando bien Fuera de coña Eh Durísimo La verdad Es que poco más que añadir Bro A veces pienso como que me repito un poco Ya hablando de ellos Pero De no falla en un tema Y ahora Este que lo acaba de sacar Hace 53 minutos Colosito Mick Jagger Producido Kosei Que también lo sacó Creo que el viernes Y ni me lo he escuchado A ver que lo que Con vídeo y todo Soños en Copacabana Pesadillas en el cuartel No olvidéis tratar de jefe A los que vengan de mi parte ZT es la empresa En la tranza Como Farfetch Adivina lo que veo En mis vaqueros Pone parpe ZT es la empresa En la tranza Como Farfetch Farfetch Es como una especie De tienda Donde hay como Pila de gente Como vendiendo Ropa Sabes Pila de marca Pila de cara También un poco más barata Pero rollo que te puedes Comprar como un roller Te puedes comprar Cosas Cosas locas Hermano de diseñador Dice ZT es la empresa En la tranza Como Farfetch Ya está buenísima No olvidéis tratar de jefe A los que vienen de mi parte Esa barra es durísima De mi parte ZT es la empresa En la tranza Como Farfetch Adivina lo que veo En mis vaqueros Pone parpe Yo muero rico Y sucio Solo sé Desde el principio Ahora es el tipo de payo Que me habla de trigo limpio What the fuck Es trigo limpio Yo soy granjero Y empresario De paquetes Y de estas También sacarla Del estado Las chicas Las chicas de la ciudad De la ciudad De atrás la saque del barrio Que guapo está el vídeo Que guapo está el vídeo Hermano Que pasada de vídeo Bro O sea Como parte Sabes de street Y parte así como No sé De efectos especiales Que como que Hace que la ciudad Se vuelva como una granja ¿Habéis dado cuenta? ¿Habéis dado cuenta? Negocios de ventanilla Los niños quieren veneno Las dolores de cabeza Miebilla Te deja nuevo Hasta lo guardia Que buenísima esa bro Que buenísima esa Gracias a ventanilla Los niños quieren veneno ¿No? Se pudo Estás creyéndose a un punto Dice Me das dolores de cabeza Miebilla Te deja nuevo Como diciendo Hermano Te pego un Un correazo Te pego un correazo Que te dejo Sabes Que te dejo Recién sacado Sacado del concesionario Acanilla Los niños quieren veneno Los dolores de cabeza Miebilla Te deja nuevo Hasta lo guardia De mi barrio Quieren saber como sueno Joder como yo jodo Mover como yo muevo Tienen plugs que están a mano Y no saben conectarlo No me importa lo que sepa Rueda empieza a demostrarlo RFC certificado Rueda empieza a comentarlo Ahora no estoy en un show Y tengo a todo el mundo mirando En el club con mi cartel Todo el mundo diseñó pisando Yeah, yeah, yeah En el club con mi cartel Codeina no llave Los dueños de la sala Loco es porque fumo Risfar Y los dueños de la sala Loco es porque fumo Risfar Y tu puta con la lengua afuera Yo la llamo Mick Jagger Deeeen Tu puta con la lengua afuera Yo la llamo Mick Jagger Es mucho, tete Claro, porque Mick Jagger Era el cantante La Rolling Stone Que el símbolo era La lengua así, ¿no? Pa' afuera Duro Codeina no llave Los dueños de la sala Loco es porque fumo Risfar Y los dueños de la sala Loco es porque fumo Risfar Ay, puta con la lengua afuera Yo la llamo Mick Jagger Mira el Garci No había dado cuenta que salía el Garci Duro Poca broma la producción que le han metido Este chaval, el Kosei Que no lo tenía nada ubicado No sé quién es Pero a ver, fíjate Es como la comparación, ¿no? Como el contraste entre un tema y otro Y me parecen los dos temas durísimos Te lo juro por Dios, ¿eh? Y mira que el otro me ha encantado Y me ha flipado Pero es que este Este lo ha metido a barras más duras, la verdad Pues nada, Tete Tete descartel Las poli que le jodan ya Eh... Que os voy a decir Que en noviembre hace el concierto en las ventas Que no lo podéis perder Que ya estaremos ready Odio que me pase esto Y... Esto es barra bastante buena también Y... Tete que... Va el Bug Va el Irra Va Pila de Peña Va a ser uno de los conciertos más duros del año Así que no te duermas Que creo que quedaban ya pocas entradas De 20 Y ya está poco más Cuando salga el disco BBP Le daremos Este tema No me lo había escuchado Me parece un abuso Literal Tengo a tu puta con la lengua afuera Como si fuera Mick Jagger Barra de Rock Eh... Ya está Que me ha dejado un like Un comentario Que te suscribas si no estás suscrito Y nos vemos en un nuevo vídeo Si es bueno Pasan cosas